Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Explica Todo. Hoy vamos a definir la palabra quiasmo. El quiasmo es un recurso literario que consiste en la repetición de ideas, pero intercambiando su orden sin que la oración o frase pierda su sentido. Por ejemplo, cuando quiero llorar no puedo, pero muchas veces lloro sin querer. Otro ejemplo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Muy bien, espero te haya quedado claro el significado de quiasmo. No olvides suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta si te fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.